Música Les damos la bienvenida por parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala de parte de Biblioteca, les presentamos el nuevo proyecto Nuevas Voces de Guatemala Mi nombre es Cristina Vázquez, acompáñenos a la entrevista con el escritor guatemalteco Francisco Juárez Francisco Gabriel Juárez Alvarado Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, Graduado Cum Laude Beca Loyola, Universidad Rafael Landívar Profesor en Lengua y Literatura, Licenciatura en Letras, Maestría en Asesoría en Tributación, Universidad de San Carlos de Guatemala Actividades y experiencia en el campo literario Cuento La Marcha, revista Irrupción Social, Algo Cambió Cuento El Puente de los Enamorados, revista Primeros Auxilios Cuentos y poemas publicados en revista digital Brújula Integrante de la Antología Urdimbre de Voces, de la Premio Nacional de Literatura Delia Quiñones Integrante de la Antología Poetizar, Antología de Poesía guatemalteca, Montessori Libros Integrante de la Antología Upoética, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala Autor del poemario, La Noche También es un Altar Editorial Cultura Muchas gracias Cristina por la invitación Les da un poco el espacio y la oportunidad que me estoy invitando para darse un hacer y mi obra Para mí es un gran honor estar en este espacio en Antigua Guatapanda Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación La labor de un escritor siempre determina la cultura, las tradiciones de un país Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu labor como escritor Específicamente en tu vida, los momentos cotidianos Cómo estas situaciones se vuelven una labor artística Para iniciar me gustaría que nos contaras a qué edad iniciaste tú con la escritura Bueno, yo soy público, entonces normalmente yo estaba sorprendente Y tenía a la mano un par de libros de texto que mis tíos y mi mamá habían utilizado básicos para estudiar Y yo los bokeaba, porque no tenía en ese entonces aún la capacidad de entender que era un texto académico Pero a mí me atrapaban las imágenes que yo veía en ese libro Y lo recuerdo muy bien, que era un libro de la conquista de un escritor que se llamaba Américo Vesposo Este libro tenía unas ilustraciones que grababa desde las carabolas Y para mí, esto me transportaba a otros mundos, a mundos imaginarios Y colmaba mis tardes de niño solo Y yo me transportaba a otras épocas Creo que este fue como el término de ese afán por la lectura Y luego con el tema de la escritura, pues Años después, cuando ya pude escribir Y cuando ya tenía acceso a un cuaderno en la escritura Lo primero que comencé a escribir fue una historia Porque yo era un niño que tenía una imaginación muy potente Que podríamos llamarla porque yo tenía con más de tiempo Con historias, con amigos Y eso se reflejaba en mis otros historias Y cuando yo despertaba, despertaba lleno de miedos, lleno de asuntos Y trataba de que ese recuerdo no se perdiera Y de alguna forma u otra, yo traté de plasmarlo en cuadernos que todavía no serán Esos fueron mis primeros, podríamos llamarla en la escritura Fueron como tus primeros acercamientos a la literatura Y esto que nos cuentas es muy interesante Me gustaría que ahondáramos un poquito más Y nos comentaras cuáles han sido esas obras Que han causado un efecto lúdico Ya sea en tu vida personal O se ven reflejados en tu obra literaria A mí me llamó mucho la atención Crónica de San Juan Polo Ciudad García Márquez Y esto creo que fue el inicio de lectura compulsiva Ya de un escritor altamente reconocido Y de buena literatura Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque luego leí el coronel No tiene quien escriba Lo que cuando estara viviendo O sea, yo no se me quedé en el mundo de García Márquez Por completo Y podríamos decir así Y a decirles posteriores Porque el buen libro te va llevando a otro, ¿verdad? Yo llegué a leer a mi expresado Y creo que esa fue una influencia Muy importante, si no es decirle capital En mi credibilidad Principalmente porque yo contenía mucho Y sigo conteniendo con las ideas Que hoy plantean sus libros Y también con ese espíritu Que tiene un espíritu romántico Pero un romanticismo Por lo que llamarlo de alguna forma negra ¿Verdad? Un romanticismo de la noche De desplazar lo racional Por algo o algo irracional Respetar esos valores del ser humano Que no están pasados solamente en las que es lo que Sino también en el instinto Y eso lo vemos en obras como El Tum, El Sobre de Héroes y Tum, El Navadón Que son sus tres obras de ficción Y que a través de todas estas obras Lo que vemos es que hay Adicciones siempre Hacia un mundo De pesadillas Un mundo De todos Porque sabemos De que nuestro sabato Era un escritor Que salió De ser científico Y se volvió a escritor ¿Verdad? Entonces Él trataba de reivindicar Esa otra parte del ser humano En esa época En aquel video Se estaba despreciando Porque los valores de la ciencia Eran aquellos que se les estaba Dentro de su mayoría La invención de la bomba tólica Toda esta reconciliación Del ser humano Que vivimos a partir De la seguridad De la realidad Él trató de descubrir Algunos valores Que el romanticismo De los escritores Que él le dio Y le leo Podría decir que Esos dos escritores Están muy presentes en el libro Me gustaría que nos comentaras Acerca del proceso creativo De tu escritura Bueno Creo que Si hablamos específicamente Del libro que te indica Que es La Nuestra Ciencia Es un libro Que se escribió En el caso de los años Con años Y especialmente En el libro De la primera Porque yo Tengo que Dividir Entre mi profesión Y entre mi vocación ¿Verdad? Y Esos dos escritores De la primera En el libro De la primera En la escritura Y Seguro las cosas De otra forma A como las hago Cuando despierto Hoy Del día Incluso dentro Del título Del libro Que se puede ver La influencia Que tiene la noche La verdad es que yo Traté de hacer Un tipo de ritual Para escribir Este libro Yo no soltaba En ese tiempo Vivía solo Y me quedaba Tres una ventana Y después De la noche De la noche De la noche Y me quedaba 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 Y yo trataba De dejarlo Debajo Del ambiente Nocturno Y escribiera La luz De una vela Y podría verse Eso algo Como muy Artificioso Pero para mí Era un ritual De escritura Algo que a mí Me transportaba A otro estado De ánimo Y creo que eso Se refleja En lo que escribí Porque todo Las imágenes Las metáforas Que se emplean Dentro de ese libro Son metáforas Que aluden A animales O A plantas O a personajes Por llamarlos De alguna forma También Que Cobran vida Durante la noche El proceso De describir Es que es Únicamente Desde el mismo Juego Se fue Un libro Que se escribió Durante la noche Y que Ateló A mi lado Y racional A un A un lado Y que dio Más importancia A los sueños Y a los améridos Podrías contarnos Un poquito más Acerca de Cómo Creas un altar En la noche Para darle Un camino A la poesía Sí A partir De leer Hasta abajo En su libro El escriturismo Fantasmas Hace A veces A otros Escritores Que fueron Las escrituras Que él Tuvo Y eso A mí me Me dio Conocer Otro Título De literatura Y fue Un gran admirador De la escritura De Dostoyevsky Y en general De un mal Y caractura De Y también De los románticos Alemanes De No Alice Ponderlí E Genio Y entonces Comenzó A leer A los románticos Alemanes Comenzó A leer A los Líder Y me Encontré Con Gente Que sentía Lo mismo Que yo sentía Y es Esa Mágica Que te podía De dar La literatura De conectarte Como ya Porque no estoy Ya en el De manera Que Pero que Todavía Que hablan Para ellos De sus Números Que No entendía Lo que me estaba Diciendo Estudios O En el Idiota O Entendía Lo que estaba Diciendo En el No solamente Pero no Un entender Racional Sino Ese Sentimiento Que De la De la Cuánto Es Diciendo Para La Verdad Y Tuve Las Diciendo Con El Cuánto De Tienes Identificar Y Entonces Yo Podría Hacer Algo Que Me Permitieran Expresar Lo Que Necesitaba Empezar Yo No Sabía Qué Era Lo Que Quería Hacer Porque No Es Que Me Hacer Un Plan Y Voy A Hacer Un Libro Tal Como Ya Estar Publicado Las Cosas Que Yo Recordaba Los Sentimientos Que Me Enjulaban Poco 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 Fueron Encontrando En El Patrón Era Como Si Yo Hubiera Comprado Una Visión A través De Esas Lecturas Para Decirme Expresivamente Tienes Que Decir Sacar Lo Que Llevas Por Dentro Entonces Muchos De Estudios Que Poco Y Un Alvar Para Mí Es Que Que Es Tienes Por Que Yo Había Con Un Igual En Donde Yo Podría Deportizar Mis Perseñentes Y Contemplar De Y De Alguna Forma Hacer Como Rito Entre Ellos Y Asegur De Tal Cual Son Y Entonces Dice Bueno Un Lugar En el Pueblo Posita Algo En El Que Se Contempla En El Que Se Genera Incluso Algo Que Uno Considera Que Sobre A Eso Es Es Un altar Y Yo Entendí Que La Máquita Para Mí Era Un Espacio De Que Yo Podría Sacar Lo Mordimiento Interno Porque Nosotros Aquí en Guatemala Estamos Acostumbrados Con un Tipo De Literatura Que Denuncia Que Es Completamente Vario Y Como Te Digo Típico De Memorimiento Que El Que De Di Por Mayo No Se Encuentra Un Tema Social Que Hacer Sin Embargo Eso Desde El Que De No Regres Tomando A Una O Porque Muchas De De Es Algo Que Seguramente Es Universal Como El Amor La Soledad La Deste El Abandono La Búscula De Dios Eso Es Algo Que Lo Ha Divido El Ser Humano Desde Su Creación O Desde ¿Cómo Pueden Tratar El Ser Humano En Este momento Y Estoy Seguro Que Esas Preguntas Te Van Se Haciendo 3.000 Años Después ¿Qué Tratado De Tocar Esas Lo Haya Hecho Bien O Lo Haya Hecho Mal Pues Eso Ya Va De Al Tiempo Y A Los Lectorios Que Nos Luzgan Pero Como Te Tiempo 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 De Tiempo 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 Sociales Por Ejemplo En Esta Revista De La Cibar Cibar De La Cibar Que Se Publico En 2015 Hay un Cuento De Mi Autoría Que Se Llaman De La Cibar De La Cibar Cibar De La Cibar De Cibar Social Por Tentar De Rival Ese Debido Corrupto Que Teníamos En Los Empezos Que Se Preso Pero Si Yo Tengo Una De Dicción Que Se Tengo Ahí En Las Cibar Por otro lado, si tenés la edición, si tenés la edición, si tenés la edición, si tenés la edición, si tenés la edición. Yo lo que traté era la idea de que yo me la he hecho. Hacer una relación entre lo que yo viví y algo que sugería en el tiempo de mis abuelos. Cuando yo era mi madre, yo viví mucho tiempo en mi casa, mis abuelos, y ellos tenían fotografías muy antiguas, y yo encontré una de mi abuelo, y yo estaba en el trabajo, el día de trabajo. Yo dije, bueno, mi abuelo vivía lo mismo que yo viví. Entonces, quiero hacer otra vez un relato, no solo una denuncia social, porque sabemos pasajeros, sino que quiero humanizar ese momento, encontrar como lo mismo que estoy experimentando en el experimento. Y tratar de tener un diálogo con él, aunque sea ficticio, encontrarlos a través de la palabra. Ese hombre joven que fue, con el que fui yo, con el que fui yo, con el que fui yo, y el resultado fue eso. Coméntame, ¿cuáles son los autores guatemaltecos que han marcado un hito, ya sea en tu vida o en tu obra? Yo tenía una experiencia en que participé en un concurso en honor a María Rita Carrera. Había que escribir poesía. Y la poesía que yo escribí, que era la que yo proprecía en ese entonces, que era una poesía patriótica, de Loa a Guatemala, a El País Santos, y obviamente era una poesía que ya no se escribía, y que ya no se escribe. Pero era lo que yo no hacía como poesía. Tuve la oportunidad de conocer a Margarita Carrera en la terminación de este concurso, que obviamente no vale. Pero yo, a ese concurso llevaba un cuaderno de final en el que yo haya ido a conocer los artículos que había publicado en salir. Y yo tenía una ilusión de mostrar, sobre decirle, mire cuánto yo adquiriré. Coleccionaba sus comunidades, ¿verdad? Y antes de que toda la noche llegara al lugar, ella estaba toda ahí. Me aprecié algo. Y yo ya sabía que no entendía, porque tenía que crear, coleccionar a tus comunidades que no quedara en un cuaderno, pero... Entonces, me escribió algo al margen de ese cuaderno. Y todavía le recuerdo lo que me he marcado en el cuaderno. Y le decía, Francisco Juárez. ¿Puede cambiar quién quiere decir? ¿Puede cambiar quién? Y eso para mí fue como un impulso. Eso fue como una manifestión de decirme, que el camino es por el que estoy transitando este camino. Y si me lo dijera alguien a quien yo miraba, fue incluso, no sé, un momento de diversa emoción, ¿verdad? Y eso, pues, me hizo azúcar en la obra de Margarito Carrera. Margarito Carrera es como decir que la escritora que más sentienta al romanticismo. Porque es como generación de artistas que le han usado y le usado, podemos encontrar grandes escritores. Podemos encontrar a Luis Méndez de la Vega, a Light de Popa. Encontramos también a Luis Méndez de la Vega. Todos los escritores de Mártirio, por ejemplo, Maestro Morales Ante. Todos son escritores de una altura, de una profundidad inmersa. De su literatura, va hacia lo social, va hacia la experiencia que ellos han tenido. Porque es una generación que le tocó vivir directamente el conflicto armado. Y sus consecuencias. Por ejemplo, en Nuevo Signo, ellos eran amigos de Roberto Obregón. Ellos conocían a Luis de León. Entonces, obviamente, esa marca, esa herida de la desaparición cortada, de la violencia, definitivamente se le ha representado en la escritura pura. Pero, yo he cortado el valor entre otras cosas. Esa objeción por la muerte que hizo, por ejemplo, la sociedad. Por ejemplo, en los poemas del noveno círculo. Y, posteriormente, después de conocer la obra de Margarita Carrera, conocería la obra de Isabel Pérez Aguilar, que es completamente profunda. Es una escritura que también se deja ir, en su lugar, 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 en su lugar. Y que también en su lugar, en su lugar. Y que también me atendí muchísimo. Obviamente, pues ahora, con mis estudios de letras, puedo conocer a muchos otros escritores que me han ayudado muchísimo. Francisco, muchas gracias. Un consejo que tú les puedas dar a las personas que quieren publicar su primer libro, comentarnos acerca de tu proceso, ¿qué recomendaciones podrías darles a estas personas que quieren iniciar en la literatura? Bueno. Inicialmente es un proceso árduo, es un proceso de inscripción, que conlleva a algunas tristezas o algunas decepciones, porque cuando uno termina de escribir un libro, o lo que uno cree que ya es un libro, está listo para ser publicado, pues no se lo presento a las personas que conoce, a las personas que tienen confianza para les dieron un poco de autoalimentación, y muchas veces las personas no lo van a entender o van a considerar que no es algo que tenga, no sea suficientemente bueno para ser publicado. y lo que yo les diría es de que traten de absorber lo mejor desde estos conceptos, que aquellos que ustedes textilan que son de buena fe, pero confíen en su propio excelente, confíen también en lo que ustedes están haciendo, y si a pesar de que alguien les dice, bueno, no considero que sea algo que es extremadamente bueno o de claridad, pero ustedes tienen la confianza en que le han puesto el fin, a poco, a lo arduamente, en ello siguen buscando a pesar de una fuerza. Yo lo que pienso es que no hay que apretorarte tanto, no hay que tratar de descargar nuestra vida con la literatura, lo que hay que tratar de descargar es esa satisfacción interna de haber dejado el lágrima en lo que estoy haciendo. Y dejar el alma significan muchas horas de trabajo, conocer lo que yo estoy haciendo, porque para poder escribir tengo que leer, tengo que conocer, no es lo que me asustere, tengo que conocer sobre gramática, sobre ortografía, y únicamente a partir del conocimiento puedo aventurarnos, por ejemplo, a romper el lenguaje, a buscar, experimentar con formas poéticas. Si yo no conozco las bases, lo que voy a estar cierto es simplemente un juego, un juego que se va a prestar, muchas veces simplemente la curiosidad del lector, pero si no me va a transmitir algo más que eso. Bueno, muchísimas gracias Francisco. Nos encantaría que nos compartieras un poco de tu obra. No sé si podrías recitar alguno de tus poemas. Sí, con mucho gusto. Voy a recitar el libro de la noche también, justamente el primer, el primer poema que se titula El rostro cagado de la noche. El rostro cagado de la noche. La noche llega incendiada de recuerdos y silencios. Así se va consumiendo, mientras observo con ojos incrédulos, con el corazón sollozante, como la barca nocturna, esa que vaga bajo las estrellas, se pierde en el horizonte. ¿En dónde están los formidables muros? ¿En dónde las altas torres? En medio de la noche apenas encuentro ruinas entre la brisa y el viento demencial bajo la alta cúpula de estrellas. Esos viejos e inclinados árboles aún se balancean y el siseo del viento entre sus hojas se acrecienta. La luna entre las ramas se ha perdido detrás de grandes nubes negras. ¿A dónde van esos pasos que escucho en la lejanía? Se pierden entre la neblina en el rostro cagado de la noche. Bueno, el segundo es un poema titulado ¿A dónde? Y trata de explorar el final del ser humano. Ahí es el cósmico del momento en el que nuestra vida llega a su fin y en el que no sabemos cuándo y dónde. ¿A dónde? ¿A dónde iré a dejar estos tristes despojos que lanzan ahora lágrimas tibias y vivas? ¿Bajo qué cielo? ¿Entre qué silencio quedarán enterrados? La imagen del espejo absorta e incrédula irreconocible y trémula será reducida a nada. ¿Qué día? ¿Cómo llegará el final? Nada podrá evitarlo ni cada letra de la palabra amor. Tan solo queda estirar la mano y tratar de rasgar con cada uña la niebla que envuelve este sueño. Muchísimas gracias por esta magnífica participación, Francisco. Les damos las gracias por parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Muchas gracias, Francisco, por haber participado en este proyecto. Esperamos que hayan disfrutado mucho esta entrevista. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!